Argentina deseaba con todas sus fuerzas ganar a Nigeria y pasar a octavos de final del Mundial de Rusia y su deseo se hizo realidad. Cuando todo parecía perdido, Marco Rojo resucitó al albiceleste. Pero el primero a marcar no fue él, sino Leo Messi. Lo hacía en el minuto 14. La alegría se tornó en incertidumbre cuando ya en la segunda parte, Víctor Moses convirtió un penalti en el empate nigeriano. Finalmente en el 86, Marco Rojo aseguraba un puesto en la siguiente fase. Argentina se medirá a Francia. Por su parte, la selección de Croacia llega a octavos como líder indiscutible de su grupo. Del grupo D, este martes, ha vencido a Islandia. Los goles, eso sí, tardaron en llegar. En el minuto 53, la selección croata se adelantó en el marcador con un gol de Badelk. Pero Islandia no se quedó de brazos cruzados. Sigursohn conseguía el empate en el 76. Y en tiempo de descuento en el 90, Croacia remataba el partido con un gol de Zurda de Perisic.